La primera conferencia se titula Una mirada transdisciplinar a la investigación sobre salud, sociedad y envejecimiento. Y para ello contamos con la doctora María Dolores Puga. María Dolores Puga es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene un extenso currículum, me van a permitir que solo cite algunos aspectos puntuales. Su actividad investigadora se ha desarrollado en los ámbitos de la demografía del envejecimiento y la sociología de la salud. Sobre todo se ha centrado en el análisis de estrategias residenciales y familiares y en las condiciones de salud y bienestar a edades avanzadas. Ha sido profesora invitada en diversas instituciones internacionales. Es consultora para el Centro Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas. Y ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Esta intensa actividad investigadora ha dado lugar a medio centenar de publicaciones en revistas científicas de prestigio y además, bueno, ha sido galardonada con diversos premios de investigación. Muchas gracias, María Dolores, por aceptar esta invitación para nuestra conferencia introductoria y cuando quieras, por favor. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores por permitirme estar hoy aquí en este encuentro tan interesante y en el que seguro que voy a aprender tanto. A mí lo que me pidieron que hiciera es hacer un marco de la situación del envejecimiento en España y en Portugal y reflexionar un poquito sobre la investigación en salud, envejecimiento y sociedad desde un punto de vista transdisciplinar. Entonces, como consecuencia de esto, en primer lugar, os voy a pedir disculpas. Disculpas porque voy a intentar ir muy rápido porque el reto es importante y disculpas también porque aunque lo que voy a intentar dejar sobre la mesa son más preguntas que respuestas, sería imposible dar muchas respuestas ni siquiera parciales en un reto tan ambicioso, me voy a dejar muchas preguntas por el camino, inevitablemente. Con lo cual, pues bueno, vamos allá. Sobre la situación del envejecimiento en España y en Portugal. Tenemos en España en la actualidad casi ocho millones y medio de personas de 65 y más años y algo más de dos millones en Portugal. Pero la vejez no es toda igual y hay enormes diferencias entre distintos grupos de edad a lo largo de una vejez tan prolongada como la que tenemos ahora y es importante prestar atención al menos de manera específica a los mayores de 80 años, que son algo más de dos millones y medio en España y algo más de medio millón en Portugal. La ratio de envejecimiento es cerca de un 20% en ambos países, un 19,4% en Portugal. En España es un poco menor porque si os fijáis en la pirámide las generaciones que están en las edades más jóvenes de la vejez son generaciones ahora mismo, es una cuestión coyuntural, generaciones muy vacías porque son las generaciones nacidas en la guerra y en la posguerra. Por eso parece que ahora mismo tenemos una tasa de envejecimiento un poquito más baja pero es una situación absolutamente coyuntural de las generaciones que están pasando por esas edades del inicio de la vejez y también por eso tenemos una situación de sobre envejecimiento o una presencia relativa de los más mayores un poquito más alta porque tenemos la base de la pirámide un poco más vacía con esta presencia de las generaciones de la guerra y la primera posguerra. Una de las características comunes del envejecimiento en España y en Portugal si os fijáis en esas generaciones que están por debajo de las 35 años en ambas pirámides veis que la pirámide se adelgaza muy rápidamente debido al baby-bast a la caída de la fecundidad como ya comentaba Óscar pero también aquí ambos países han sido países expulsores de población emigrantes durante las décadas centrales del siglo XX y eso es uno de los es el principal acelerador del envejecimiento demográfico con lo cual una de las características comunes de España y Portugal frente a otros países europeos es que están sufriendo un envejecimiento mucho más rápido que el que han sufrido y están sufriendo otros países europeos otra de las características comunes y esto es una buena noticia es que tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo todos los países del Mediterráneo compartimos esta característica junto con Italia con Francia en España tenemos por ejemplo la esperanza femenina la esperanza de vida del mundo después de Japón con 85,5 años pero esta característica se acompaña de la mala noticia que es lo que se conoce como la paradoja mediterránea que es que si bien tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo tenemos una esperanza de vida en salud de las más bajas de Europa si os fijáis por ejemplo las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85 años casi 86 pero tienen una esperanza de vida en salud 20 años menor tenemos unos niveles de esperanza de vida libres de discapacidad que están entre los más bajos de Europa y aquí tenemos un reto para la investigación y para la intervención de enorme calado en todo el Mediterráneo tenemos mucho por ganar para la calidad de vida de los años en la vejez la buena noticia y aquí me gustaría que prestáis atención a la segunda tabla tengo los datos sólo por nivel educativo para España son datos de tasa de prevalencia de discapacidad por nivel educativo si os fijáis hay un enorme salto de la prevalencia de discapacidad tanto para autocuidados tanto básica como instrumental entre la población con estudios primarios y la población que tiene al menos iniciados estudios secundarios pasan de tasas de un 6% por ejemplo de discapacidad moderada para autocuidado a pasas de un 1% la buena noticia es que tenemos un gran salto generacional por delante los nacidos en los años 60 que están ahora mismo en la cincuentena tienen un nivel de instrucción mucho más alto que las actuales generaciones en la vejez que mayoritariamente tienen la primaria sin acabar con lo cual esperamos que esta estructura educativa de las nuevas generaciones tenga resultados en esa calidad con la que se vive la vida en la vejez en los resultados en salud y autonomía en la vejez además en otras muchas facetas como sus preferencias residenciales preferencias respecto a cuidados consumo ocio por supuesto otra de las características comunes de España y Portugal es que son sociedades muy familiaristas a pesar de que durante las dos últimas décadas ha habido un gran salto en una mayor independencia residencial especialmente de las mujeres mayores las mujeres octogenarias seguimos teniendo si os fijáis respecto a la media de la Unión Europea una mucho mayor presencia de hogares en los que los mayores comparten la residencia que residen con los hijos y mucho menor de hogares en los que los mayores viven solos sea solos o en pareja en el nido vacío y esto no es únicamente una respuesta a la discapacidad como también podéis ver sino que es una característica cultural y social esto tiene repercusiones en como los mayores en España en Portugal en Italia y en parte también en algunas partes de Francia por ejemplo participan socialmente como se vehicula su participación social que es en mucha mayor medida de forma informal a través de la familia de las redes informales pero también como se responde a las necesidades de cuidados me vais a perdonar porque no me ha dado tiempo de traducir esta diapositiva pero por ejemplo si nos comparamos con un vecino no muy lejano con Francia vemos que en Francia el 80% de las personas mayores con algún tipo de discapacidad y que viven en hogares en residencias domésticas digamos en hogares familiares reciben algún tipo de cuidado algún tipo de cuidado de algún familiar en España este dato alcanza el 93% de la población el 93% de los mayores que tienen que sufren alguna discapacidad y que viven en hogares familiares que son el 95,5% aquellos que residen en hogares familiares reciben algún tipo de asistencia de un familiar y mayoritariamente en un 40% de los casos esa asistencia es una combinación de cuidados por parte de la familia y cuidados por parte del mercado aunque muchas veces cuando pensamos en cuidados pensamos en la familia y los servicios públicos el 40% de los casos es el mercado el que ha venido a completar a completar los servicios a donde no llega la familia a completar los servicios de cuidados ofrecidos por la familia con lo que como se comentaba también en las intervenciones anteriores el envejecimiento también hemos de pensarlo como toda una oportunidad para nuevos sectores de actividad y nuevos nichos de mercado respecto a algunas preguntas en la frontera del conocimiento sobre envejecimiento salud y sociedad una de las que está ahora mismo despertando más más debate que en diciembre de 2014 ha habido un seminario en Viena y que ha tenido muchísima repercusión es cuando comienza la vejez normalmente medimos la vejez respecto a la edad de nacimiento al momento de nacimiento perdonad que además es un momento muy fácilmente medible perfectamente conocido pero ciertamente si lo pensamos bien a medida que han ido alargándose las trayectorias de vida no es lo mismo tener 40 años en una sociedad en donde la expectativa media de vida son 50 años que en una sociedad en donde la expectativa media de vida son 85 en un caso estás al final de la vida y en el otro estás a mitad de tu trayectoria de vida entonces ha habido muchas formulaciones muchas propuestas en torno a cómo reformular cómo medir la edad de otra manera cómo medir la vejez de otra manera algunas relacionadas con la actividad la fragilidad el funcionamiento otras relacionadas con la autopercepción de mayores de la vejez de ser mayor con la edad autopercibida pero probablemente la que ha despertado mayor interés y un mayor debate es la edad prospectiva que es una propuesta de medir la edad respecto no al momento de nacimiento sino al momento previsto de defunción es decir a la esperanza de vida la propuesta es medir el nacimiento medir la vejez como aquellos últimos 15 años 15 años antes de la esperanza de vida en un país en un momento determinado esta propuesta desde luego está siendo muy debatida y hay bastantes críticas también por esa difícil operacionalización que hacemos por ejemplo tenemos distintos momentos de inicio de la vejez para hombres y mujeres porque la esperanza de vida es muy diferente o por niveles educativos también es muy diferente bueno el debate está sobre todos estos aspectos pero yo quise hacer un ejercicio de que significaría esto si lo aplicásemos la esperanza de vida en España en las últimas décadas y vemos que si aplicásemos este concepto en España en 1980 empezaría la vejez a los 60 años 30 años después empezaría la vejez ya 7 años más tarde casi a los 67 años otra de los temas que ha provocado toneladas de literatura científica en las últimas décadas es en donde está el límite de la vida humana entre el salmón que remonta trabajosamente el río y tan pronto de soba se muere una vez cumplido su papel reproductivo y los dioses griegos que en el entorno favorable del Olimpo crecen hasta una edad característica Apolo es un hombre joven Zeus es un patriarca en la flor de la vida y alcanzada esa edad su envejecimiento se detiene no se vuelven más frágiles tampoco se vuelven más sabios y sobreviven para siempre en algún punto intermedio está el límite de la vida humana lo cierto es que durante los últimos 150 años y de forma extraordinariamente consistente hemos ganado tres meses de vida cada año lo que significa que hemos ganado un año de vida cada cuatro años dos años y medio cada década o si lo preferís seis horas cada día es una trayectoria muy consistente y que ha producido mucha mucha literatura durante las últimas dos décadas y media en 1980 James Fries publicó un artículo muy relevante que produjo mucha investigación posteriormente en el que promovía que había dos tipos de defunción la defunción prematura y la defunción por senectud esto no era tan nuevo de hecho ya lo había propuesto Aristóteles 25 siglos antes en el que comparaba la defunción con una hoguera en donde la defunción prematura sería cuando arrojas un cubo de agua a la hoguera cualquier tipo de accidente por ejemplo y la defunción por senectud cuando las llamas se extinguen porque no hay más leña bueno pues Fries propone un poco lo mismo la defunción por senectud es cuando nos vamos acercando a un límite máximo de vida un máximo potencial de vida que el situó los 85 años con una desviación de 7 años produjo un gran debate y como consecuencia de eso se han desarrollado durante los últimos 25 años grandes líneas de investigación para intentar demostrar o falsar esa hipótesis una de ellas que ha producido muchísima resultados relevantes tanto sobre supervivencia como sobre supervivencia en salud es la investigación sobre supervivencia a edades avanzadas nonagenarios en principio sobre todo con datos de Suecia que tenemos datos de 1750 y también más recentemente centenarios y supercentenarios investigación sobre gemelos tenemos una excelente base de datos en Dinamarca con todos los registros de gemelos nacidos en el país en el último siglo y algunas investigaciones en biodemografía con algunos insectos cuya trayectoria de vida es una semana es un poco más fácil perseguirlos que con los humanos cuya trayectoria de vida son 85 años y también es un poco más fácil tener conjuntos de seres genéticamente idénticos en casos de gemelos tenemos dos pero es un poco difícil estadísticamente a veces el desarrollo con conjuntos de dos mientras que con otros con algunos insectos puedes tener miles de individuos genéticamente idénticos y eso también ha desarrollado investigaciones interesantes en el campo de la biodemografía no me da tiempo a contaros los resultados tan interesantes que han producido todos estos campos pero deciros que parcialmente todos falsaron la hipótesis de Fries definitivamente en 2002 la esperanza de vida femenina de Japón alcanzó una edad superior a los 85 años lo cual definitivamente falsa la hipótesis aunque hay algunos investigadores que defienden que digamos una situación de esa esperanza de vida máxima un poco retrasada 88 92 años pero lo cierto es que en la actualidad la mayor parte de la investigación reconoce que de existir un límite de la vida humana que ya no es tanto el centro de la discusión a día de hoy está lo suficientemente lejos como para que no podamos vislumbrarlo todavía y la mayor parte del debate se centra sobre la plasticidad de la longevidad que es una hipótesis formulada por James Bopel en el que defiende que la mortalidad es muy maleable incluso a edades muy avanzadas al final de la vida humana incluso para trayectorias de vida de individuos y de cohortes que han sufrido por ejemplo circunstancias desfavorables en la niñez o en etapas centroqueranas entonces la mayor parte del debate en este ámbito ahora mismo se centra sobre el grado de maleabilidad de plasticidad de la longevidad a edades avanzadas y hasta qué medida podemos ir cambiando esa longevidad y ese potencial de vida máximo otro de los grandes debates como también anunciaba Oscar en los últimos dos décadas es el que bueno es muy conocido el lema de la OMS a finales del siglo XX de si añadimos años a la vida o añadimos vida a los años es el de la supervivencia en salud y con calidad de vida libre de discapacidad respecto a esto hubo también tres grandes hipótesis en torno a 1980 que siguen a día de hoy produciendo enormes enormes cantidades de literatura y que seguimos sin poder falsar o confirmar definitivamente una de ellas es la de Greenberg sobre la expansión de la morbilidad que muy gráficamente él llamaba el fracaso del éxito en donde afirmaba que los avances médicos que producen el retraso en la mortalidad no logran producir retraso en la morbilidad con lo cual lo que hacemos es vivir más años con mala salud y con enfermedad por el contrario Freiss proponía una hipótesis de la comprensión de la morbilidad él creía que las mismas fuerzas que retrasaron la mortalidad retrasaban también la morbilidad y como hay un máximo potencial de vida humana pues la morbilidad se va comprimiendo en esas últimas edades finalmente Manton proponía una tercera hipótesis que es la del equilibrio dinámico que propone que si bien la enfermedad la incidencia de la enfermedad no se reduce sí que se vuelve menos progresiva avanza más lentamente y llega más lentamente a grados avanzados como la discapacidad o la defunción la primera evidencia publicada con resultados respecto a alguna de estas hipótesis la publicó el propio Manton en 1995 que fue la primera vez que se publicaron evidencias de una tendencia de declive en las tasas de discapacidad en concreto en unas generaciones norteamericanas tuvo tal relevancia este artículo que acaparó la portada del New York Times y se llegó a discutir en el Congreso de los Estados Unidos posteriormente ha habido muchas publicaciones que han aportado distintos datos respecto a estas hipótesis la mayor parte contradictorios tenemos datos muy diferentes para muchos países para los distintos países pero mayoritariamente apuntan a que la esperanza de vida en buena salud y libre de discapacidad ha avanzado en las últimas décadas paralela a la esperanza de vida vamos ganando años de vida libre de discapacidad más o menos en la misma ratio en la que vamos ganando años de vida de forma que los años de vida vividos con discapacidad permanecen más o menos estables recientemente también el centro de biodemografía liderado por Eileen Crimiens en la UCLA en la Universidad de California ha publicado una serie de estudios muy interesantes sobre la relación entre morbilidad y discapacidad para diferentes condiciones mórbidas diabetes enfermedad cardiovascular diferentes tipos de cáncer depresión artritis y demencia y algunos problemas cognitivos y lo que ha encontrado son resultados que parecen confirmar la hipótesis del equilibrio dinámico no se retrasa la incidencia no disminuye la incidencia de la enfermedad pero si aumenta la supervivencia con ella se vuelven menos letales aquellas que eran letales y disminuye la progresión la medida en que discapacitan o el tiempo hasta que discapacitan con lo que conseguimos finalmente vivimos más años con enfermedad pero con enfermedades menos graves y menos discapacitantes es un poco hacia lo que apuntan los resultados de crímenes otra aportación muy relevante es la de la red REVES de esperanzas de vida en salud que lleva 20 años creada y que ha aportado evidencias respecto a cómo se ha comportado la esperanza de vida en buena salud en distintos países y nos ha permitido aprender de las buenas prácticas de aquellos países donde han logrado reducir más la esperanza de vida con discapacidad pero también nos ha permitido recientemente detectar una serie de posibles cambios de tendencia todavía no lo sabemos porque son muy recientes se están publicando ahora mismo en Estados Unidos Suiza Holanda Francia y España en los años en torno a la crisis económica 2006 2008 2009 se han detectado o bien estabilizaciones de la esperanza de vida en buena salud han dejado de crecer o incluso descensos retrocesos hay muchas preguntas ahora mismo encima de la mesa esto es muy reciente la primera es es una situación coyuntural o estamos efectivamente hasta ante un cambio de tendencia la segunda es está relacionado con la crisis económica los efectos sobre las políticas de bienestar o puede estar hay investigadores que empiezan a apuntar que puede estar relacionado también con la composición generacional nuevas generaciones que llevan a la vejez que están menos seleccionadas porque han pasado circunstancias menos duras en la primera infancia Emmanuel Campo apunta una de las tesis probablemente más prometedoras que es la del curso de vida encuentra que en Francia está en Francia encuentra un decrecimiento en la esperanza de vida en buena salud y se centra en la esperanza de vida femenina entre 50 y 65 años en España encontramos una estabilización para todas las edades y ambos géneros pero tenemos resultados similares para la esperanza de vida por ejemplo la esperanza de vida femenina entre 50 y 65 años es la que menos crece en España en las últimas décadas también entonces algo está pasando entre los 50 y los 65 años esperanza especialmente en los cursos de vida femeninos lo que quiere decir que tenemos que empezar a mirar un poquito antes de la vejez a esas edades de la madurez que son especialmente relevantes respecto a los recursos con los que se llega a la vejez y Manuel apunta la hipótesis de que estas primeras generaciones femeninas que han estado completamente insertas ya en el mercado laboral puedan estar pagando el coste del sobrepreso de la compatibilización de la trayectoria de cuidados con la trayectoria profesional es una hipótesis a confirmar y a trabajar en el futuro otro concepto que ha tenido muchísima atención en las últimas en la última década y media más o menos es el concepto de fragilidad es un concepto que ha sido extremadamente útil porque ha ayudado a mover el enfoque desde la enfermedad a un enfoque más amplio sobre la salud pero es verdad que ha recibido muchas críticas porque es un concepto un poco resbaladizo la definición es todavía ambigua imprecisa y sobre todo las críticas que está recibiendo en la actualidad el debate sobre su relación con la edad y la comorbilidad crónica que en muchos casos utilizan como sinónimos qué ganancia supone frente a medidas más simples como la fuerza de agarre y la necesidad de inclusión de componentes cognitivos o emocionales otro tema que ha acaparado mucha investigación y mucho debate son los factores contextuales los factores del entorno que facilita un envejecimiento más saludable un entorno más saludable más amigable más capacitador ya la Organización Mundial de la Salud promovió el proyecto sobre ciudades familiares que actualmente es el proyecto sobre ciudades amigables con la vejez y en este ámbito una de las áreas que ha tenido más debate probablemente es también la del punto de vista longitudinal del curso de vida y el efecto de las condiciones de vida tempranas sobre la salud en la vejez Alberto Paloni y Rebeca Bon escribieron un artículo muy relevante a finales del siglo XX que tuvo muchísima repercusión en la que preconizaba una especie de pandemia de discapacidad en América Latina debido a la llegada a la vejez de generaciones que en su infancia habían pasado condiciones muy difíciles de desigualdad y de pobreza extrema lo cierto es que a día de hoy ellos mismos falsan su hipótesis y reconocen que lo que se están encontrando es todo lo contrario son unas tasas de discapacidad más bajas de las esperadas porque lo que tienen es una población seleccionada han sobrevivido los más fuertes esta es una hipótesis que también algunos investigadores han propuesto para el caso de las actuales generaciones de mayores españoles que vivieron la guerra y la posguerra y en qué medida no vamos a encontrar ahí también una transición cuando lleguen a la vejez otras generaciones menos seleccionadas otros temas de debate rapidito son los mecanismos conocemos muchos de los factores del entorno que facilita un envejecimiento saludable pero conocemos menos los mecanismos psicosociales que hay detrás de los mismos una de las críticas que se hace siempre en esta área es que son estudios muy puntuales de barrio en el mejor de los casos locales nos faltan muestras nacionales representativas para trabajar en esto y conocemos muy poco respecto al impacto del entorno sociopolítico y también conocemos poco respecto al impacto del entorno en la participación social y en la actividad en donde por ejemplo una cuestión clave es el impacto del clima en países como España o Portugal y perdonad que no me extienda tengo que ir rapidito otra de las grandes preguntas en el área de investigación sobre envejecimiento es hasta cuando se puede alargar la vida laboral si miráis hoy en día los calls sobre envejecimiento europeos el 80% tienen relación con esta pregunta este es un tema que surge también como consecuencia de aquel famoso artículo de Manton que llegó a la portada del New York Times en la que aportaba las primeras evidencias de que había un descenso en las tasas de discapacidad en la vejez y eso llevó a muchos investigadores a empezar a pensar que si aumentaba no solo la vida sino la vida activa y la vida en salud se podía aumentar la duración de la trayectoria laboral un artículo de UAS de dos años después de Aldamanton trabajaba sobre la medida en que el sistema público de pensiones en distintos países favorecía o penalizaba la salida temprana del mercado laboral y las consecuencias que eso tenía en la permanencia de la población en el mercado laboral este artículo tuvo también mucha relevancia y de hecho fue el principal tema de discusión en el grupo del G7 del año siguiente y ha tenido repercusiones hasta hoy en día en las decisiones de muchos gobiernos europeos ha producido mucha literatura posteriormente a día de hoy la mayor parte de los temas de debate en esta área están en torno a los determinantes de la jubilación no tanto individuales que los conocemos más relacionados con salud con situación socioeconómica sino sobre todo sociofamiliares y de curso de vida por ejemplo la entrada en el abuelazgo convertirse en abuelo en qué medida se tiene relación con jubilaciones tempranas o con la permanencia en el mercado laboral por supuesto investigación sobre entornos laborales y trabajos con calidad la relación entre la jubilación y la salud bidireccional en qué medida efectivamente las mejoras en salud favorecen un retraso en la jubilación pero también dicho retraso puede tener un coste sobre la salud de los individuos maduros y mayores las transiciones trabajo-retiro cómo favorecerlas por supuesto el tema de las jubilaciones tempranas y un tema que se está poniendo en todos estos calls también encima de la mesa es el impacto que la mayor la extensión de la vida laboral puede tener sobre el sistema de cuidados informales especialmente la extensión de las trayectorias laborales femeninas otro de los grandes temas de debate es el que tiene que ver con las transferencias intergeneracionales y en qué medida el cambio generacional sobre todo el cambio en el tamaño de las generaciones nos puede llevar a cambios en la solidaridad intergeneracional las transferencias intergeneracionales su relevancia va más allá de la solidaridad social entre generaciones en una sociedad sino que además permiten a las sociedades alcanzar una distribución más equilibrada del consumo de bienes y servicios a lo largo de todo el curso de vida el proyecto más importante a este respecto y que está produciendo resultados más relevantes es el liderado por Ronald Lee en Berkeley el National Transfer Accounts que ha dibujado un curso de vida tipo bueno tiene más de 20 está trabajando con datos de más de 20 países de todo el mundo y a partir de todo eso ha dibujado un curso de vida tipo en el que un individuo es un receptor neto de transferencias públicas hasta los 20 años de transferencias privadas hasta los 30 años y un provisor neto de transferencias públicas hasta los 50 años y provisor neto de transferencias privadas hasta los 80 años lo que quiere decir que esta imagen de los mayores como receptores es se corresponde más o menos con las transferencias públicas efectivamente pero no con el conjunto de transferencias los mayores reciclan todo eso que reciben del sistema público y lo transfieren a las generaciones inferiores de la familia y son provisores netos hasta los 80 años también otro resultado interesante es que las transferencias privadas se dirigen principalmente hacia las generaciones posteriores dentro de la familia se favorece a las generaciones que vienen después mientras que las transferencias públicas funcionan ay perdón principalmente favorecen a las generaciones anteriores van hacia arriba todas las sociedades las transferencias son más importantes hacia abajo hacia las generaciones posteriores que hacia arriba salvo y esta es un resultado recientemente publicado y muy relevante en los casos de Alemania Austria Eslovenia y Japón en que recientemente se ha detectado un cambio de tendencia y en términos globales son mayores en estos países a día de hoy las transferencias hacia arriba hacia generaciones mayores que hacia abajo hacia generaciones más jóvenes El gran debate es qué puede suponer esto dado que es un cambio histórico y cómo puede sostenerse qué cambios puede suponer esto en el sistema de solidaridad intergeneracional Una de las grandes críticas que tiene esta aproximación que es un proyecto interesantísimo es que se centra en las transferencias de bienes y servicios y es necesario incluir las transferencias de tiempo sobre todo para todas aquellas transferencias que tienen lugar como origen la vejez Esto respecto a las transferencias públicas y privadas respecto a las transferencias dentro de la familia las hipótesis y los debates son muy similares Grundy Emily Grundy proponía hace poco la hipótesis de las demandas en competencia que tiene que ver con lo que hablábamos antes también de la presión sobre las generaciones intermedias de las transferencias hacia los padres transferencias paralelas hacia los hijos Y finalmente otro gran tema de debate es el de la envejecimiento activo y cómo favorecer el bienestar desde la actividad El envejecimiento activo más que una opción individual es una gran innovación social y algunos de los temas de debate al respecto se ha encontrado que la actividad social informal que es aquella que tiene que ver con las relaciones con amigos vecinos familiares tiene mucha más relación con el bienestar y la salud en la vejez que la actividad social formal que es aquella que tiene que ver con asociaciones o actividades programadas e incluso con la actividad solitaria que es aquella por ejemplo la lectura ver la tele algunos hobbits que podemos hacer por nosotros mismos entonces la pregunta que está ahora mismo sobre la mesa es por qué y cómo esta actividad social informal se relaciona más directamente con el bienestar y probablemente algo tiene que ver la intimidad que se genera y la sensación de integración de los mayores respecto a esas relaciones pero es un tema que está en el debate otro de los grandes temas es el papel de las actividades de recreo y ocio con el papel de demanda física e intelectual que tienen disfrute y para hacer en compañía y refuerzo de la autoestima que es un tema por investigar en su relación con los resultados en bienestar y salud en la vejez o que no se ha investigado suficientemente y algunos de los temas claves también a este respecto son la noción de elección y control del mayor de la actividad en muchos casos demasiado programada el significado y relevancia que tiene para él es lo que hay o es realmente lo que quiero hacer y la percepción de calidad de la actividad y ahí por ejemplo en temas como el turismo en España y Portugal pues tenemos mucho que hacer y mucho que pensar en este debate y ya para no extenderme más quería finalizar con dos reflexiones una es la necesidad de fuentes específicas sobre vejez está ampliamente reconocido que la generación de bases de datos está estrechamente relacionada con la promoción de la investigación el avance de la investigación y el encuentro entre distintas disciplinas entre investigadores de distintas disciplinas los investigadores a día de hoy están haciendo esfuerzos ingentes por encontrar métodos creativos que les permitan circunvalar las dificultades de los datos cuántas encuestas tenemos de fecundidad cuántas encuestas tenemos de lejez en una sociedad envejecida como la nuestra quizá deberíamos preguntarnoslo es necesario hacer un esfuerzo por dotar a la investigación y a los investigadores de datos de datos de calidad irrelevantes y probablemente sea el mejor esfuerzo que podemos hacer por impulsar la investigación en este ámbito y la segunda reflexión final es necesario mirar la vejez más allá de los 65 años casi no tenemos datos para personas de 80 y más años de 85 y más años las encuestas generalmente el grupo de 65 y más es un grupo único no tenemos muestras para personas de 80 85 años incluso con datos de registros los datos son muy malos a edades avanzadas tal y como ha evolucionado tanto el curso de vida como el curso de vida en salud es necesario mirar más allá de los 80 y de los 85 años y ahora mismo sin datos estamos ciegos muchas gracias aplausos